Música ¿Qué tal? Estamos de vuelta desde PortAventura Listos para... Oye, el cuarto mapa De esta gran final de la Iberian Cup Ucam Tokio, esto es que ahí se pone 2 a 1 en la eliminatoria La definitiva además ¿Te lo esperabas? Pues la verdad que no, yo creo que todos pensamos que Heretics tal vez iba a ir en el rumbo Marcando la dirección de esta serie Pero de momento se impone Ucam Mellado y encima con yo creo Muy buenas sensaciones Y muy buen planteamiento de mapa Hemos visto que en la grieta del invocador los chicos de Murcia Han estado cómodos Desde luego, y a mí lo que me sorprende es que ha sido desde el lado rojo Veremos una variación Ahora por parte del equipo de Heretics Tienen que mover ficha A ver a partir de ahora cómo lo quiere tomar esto El conjunto madrileño porque Yo creo que ni ellos mismos esperaban estar en esta situación Recordemos que han empezado ganando 1-0 Y de momento parcial de 2 para el equipo murciano Bueno, diría que es lo mismo que les pasó contra el Barça Si estoy tirando un poco de memoria Cierto, es verdad El Barça se adelantó 2-1 Se la estaban jugando en el cuarto mapa Claro, ahora mismo Una hipotética victoria de Heretics Pasa por un blind pick Sí Pasa por un blind pick Y Heretics al menos ya tiene la ventaja de que Ya lo saben, ¿no? Ya lo han probado Saben la experiencia Tienen esa experiencia El único mejor El único quinto mapa que hemos tenido en la Iberian Cup Y bueno, era bastante gracioso Son el formato Y Heretics que sacó ese Draven Sacó la Leona A ver qué pasa Y porque robaron el Nashor Que si no a lo mejor Tendríamos una final un poco diferente Oye Nos gustaría saber vosotros Cómo lo estáis viviendo Qué bien está jugando Un camispo Nos pone Antonio J. Mancera Desde Twitter Utiliza el hashtag Iberian Cup final Bellado Queremos ver cómo lo estáis viendo la gente Vamos a repasar un poco los tweets Me apetece A ver qué dice KNBSCDC Pueden haber Sorpresas más Ojo Es que imposido por Maestro Yoda El Lingeria Tú veías a Star Wars Sí Sí Apuntad para arriba que no salgo Arriba dual Ah, apuntad para arriba que no salgo Hay un fan de dual Apunta arriba ¿Dónde está Josué? Josué Josué, di algo Ah, está muy arriba Josué Es esta persona que está agitando los aplaudidores Está arriba del todo Ahí está Josué, agita los aplaudidores Ahí está Un gran de mellado A ver, es alto Mides 1,90 casi Sí Ya es grande Casi 1,90 Encima nos han puesto como una tarima Pero a mellado se la han puesto también Entonces Claro No me sirve, ¿no? Bueno, pero a ver No pasa nada, ¿no? Más o menos Yo me puedo agachar un poco, Skane ¿No? Y así estamos todos igual Hombre, está bien Está bien No, la Skane se está poniendo No se está poniendo de puntillo No, no estoy de puntillo Pero Skane está normal Vamos al salseo Está igualada la serie Eso sí Yo quiero un quinto mapa ¿Queremos quinto mapa o no queremos quinto mapa? Consenso Queremos quinto mapa Obviamente El público quiere quinto mapa Sí, obviamente Yo creo que sí Obviamente Este sí Un poquito más de una vidilla Una vidilla, por favor Hombre Sí Ha sido un sí muy soso Ha sido un sí muy soso Vale Si decís un sí muy fuerte Skane narra toda la partida Del quinto mapa ¿Queréis un quinto mapa? Sí Venga, sí Venga Venga, sí Skane, vete preparando Ten cuidado que te quita el trabajo Y vete tomando nota Turno para los casters Nos vamos con casters El quinto mapa No es el quinto mapa Pero de este al menos Se va a librar Skane Vete preparando Para el siguiente Ojalá tengamos quinto Todo hace indicar Yo creo que puede darse ¿No? Tiene pinta, ¿no? Ucam ha remontado Y el formato hace Que le queden pocas balas En la recámara Salvo que tengan Alguna sorpresa preparada Los de Murcia Team Eretix Se ha ido guardando alguna Me da esa sensación Al menos más que el caso De Ucam ¿No, Terrac? Sí Pero de todas maneras Me están comentando ahora mismo Que la gente también puede decirnos Si creen que va a ganar o no El equipo de Ucam El siguiente partido Y es que hay una votación actualmente En el chat de Twitch Las sensaciones son desde luego Para el equipo de Murcia Pero recordemos que Eretix Vuelve a escoger lado De momento lo han hecho Creo que toda la tarde Han estado desde el lado azul Si no me falla la memoria Podría notar por primera vez Jugar desde el lado rojo En esta gran final Pero aún quedan power pick Como estabais hablando vosotros Por ejemplo Ese Sylas Que lo ha utilizado El conjunto de Ucam En la última partida Estaría disponible también Que es uno de los milenarios Más populares Después del mundial Vamos a ver ¿No? Por qué se deciden Ya no te puedes guardar Ninguna bala En la recámara Tienes que soltar Todo lo que te quede Para la siguiente Hay gente No hace mucha gracia Estas cámaras Porque hay gente Que se alegra un montón Y les hace mucha ilusión Y luego hay otra gente Que se tapa Por si acaso Les ven sus padres Supongo O lo que sea Esto pasaba No estoy en la biblioteca Me ha pillado Estoy viendo el LOL Me acuerdo yo Cuando hacía la LPL Y tal Que esto pasaba bastante En los equipos Y en las partidas Que eran a horas Entre semana De mediodía Claro Aquí en España Nos llegaba muy temprano Por la mañana Pero había partidos en China Que eran allí mediodía Y había gente que se tapaba Porque no podía estar ahí Porque debería estar en clase Debería estar en otro sitio Y nosotros Donde deberíamos estar Es en el siguiente mapa Vamos a entrar ya En el draft Ucam Toker Que se ha ido al lado Azul Heretics Que va a estar En el lado rojo First pick Por lo tanto Terra para los de Murcia Es lo que tocaba Hay que cambiar las dinámicas Hay que cambiar algo Y en este caso El lado es lo primero Heretics por primera vez Va a estar Salvo que me falle la memoria De nuevo En el lado rojo Y a verlas venir Con la posibilidad Del counter pick Pero eso también Es una bala interesante Para el conjunto de Ucam Y aunque es verdad Que el formato Da mucho lugar A priorizar a que priorices Los counter picks Ya que cada vez Quedan menos personajes Los tenéis todos Ahora mismo denegados En pantalla Qué barbaridad Liberas muchos Bans Para el equipo de Ucam Porque los power picks Ya no están disponibles Es que todo el mundo Quiere el quinto mapa Ver el blind pick Por supuesto En todas las finales Da igual el formato Queremos el quinto mapa Pero en este formato El cuarto mapa Es casi igual de espectacular Teniendo en cuenta Que hay 15 opciones Que no puede piquear Ninguno de los dos equipos Más los cinco baneos Es decir Hay 20 campeones Que no se pueden jugar Es muy probable Entre 20 campeones Que haya alguna posición En la que 7 o 8 De hecho No son ni 20 Son 25 Porque los 10 plans Son globales Más luego los 15 Que llevas de bagaje O sea que es todavía Incluso más Lo que tienes que rascar Más luego lo que te van denegando Es decir Que a lo mejor en el counter pick Tenemos pues 40 aproximadamente Personajes o más Incluso denegados Lo cual significaría Que es pues Aproximadamente Que estás jodido de Rack Sí Es hablando mal y pronto Pero no quiero que me llegue Un correo en el día de mañana De todas maneras Nosotros Que debemos que Mañana no hay correo Mañana no hay correo Terrac Mañana no hay correo Terrac Se acaba la temporada hoy Que me mande un correo Mañana que sepa Que no lo voy a leer First pick de Ucam Veremos la selección Porque no le dejan El Azir a Hatrix Cuarto mapa Se va a tener que esperar Al blind pick En caso de querer piquearlo En el caso De que lo quiera jugar First pick Desde el lado azul Para Ucam Se lo están pensando Agota en el... ¡Yumi! ¡Oh! La gatita Terrac Oye Porque hay gente Que celebra esto Lo estoy viendo delante mía Ya jugó Eretix Contra Yuumi Y es que en el blind pick Donde April y todo el mundo Quiere jugar Yuumi Que es el campeón más roto Ahora mismo del juego Jugaron Draven Leona Para de negarlo Ninguno de los dos Está baneado Cuidado que puede aparecer En Tiberetics Esa botlane Ah no Tienen baneado el Draven Sí Así que pueden sacar La Leona Pero el Draven No van a poder sacarlo No Pero vamos a ver Si tienen algo pensado Y en este caso Van a sacar la Sena Hace tiempo Que no vemos Esta campeona Es verdad que también Te habilita muchas cosas En la posición de support Y va a ser Sena Serafín Si tú te curas Yo voy a dar más arco todavía ¿Esta que es la ambulancia? Sí Esta partida Es para que la castellas caen Esta es la que puede narrar Esta es la que puede narrar Es la que puede narrar Cuidado que tiene sus dificultades Son Diffen muy largas Y bueno Ya, ya Mejor que entren en casa Quedan más campeones Para algún día si vuelve Pero A ver No le da tiempo Esperemos que no vuelva Pero es porque Le estará yendo muy bien Vale Vale Es real Para Zamulek Un campeón que le gusta mucho al polaco Pero que tal vez no tenemos La suerte de disfrutar Tanto Al estar un poco Desaparecido Solo especialistas Lo suelen llegar a sacar Y a la hora de la verdad Con tanto tirador baneado No solo Heretics Ha tenido que sacar una Bolden Casi sin tirador Sino que Ucam Saca a Steph Real Aparece también Para Hatrix el Víctor Y es que aunque no esté A4F disponible Es un muy buen campeón Del midlaner Dukantokers Aunque Es el campeón Que le puso la cruz Creo yo Ante algunos fans De Finetwork Hoy Recordemos esa partida Contra Bisons En el Speed de Primavera Tan horrible Que tuvo el midlaner Pero también recuerdo yo Alguna partida De matar a alguien Con un dragón anciano Por un rayo de Víctor Minuto 57 Que también te sirvió Para una victoria Con lo cual Hay unas de Kal Y una de la arena También me gusta mucho Porque es uno de los midlaners Que puede middear Morelo De forma más o menos Tranquila Porque lo puedes aplicar Fácilmente Con todo daño en área Que va a tener muchísimo valor Contra la composición Del conjunto De Eretics Que ha empezado Esta serie muy jugón Muy de Mira, me juego un John En la top play Me hago locuras Tal Early game Snowball Y parece que han invertido Completamente El patrón Y que tenemos dos composiciones Que va a querer escalar Muchísimos Será ahora Doxy Quien saque el carry en top Y diga Ahora tengo yo El winning matchup Has limpicado Horn Acabas de caer en mi juego Te he estado aguantando Matchas perdedores Todo el rato Para terminar siendo más útil Para mi equipo Aún así Team Ethics Se sigue respetando Respecto a la Camille Y la Fiora Que manejaban en el mapa anterior Yo esperaba el gunplan Contra otros En el mapa anterior Terrap Era lo que comentábamos Durante la previa Y no lo ha querido sacar Doxy Se ha quedado con el NAR Pero lo tiene disponible En un matchup De escalado Puro y duro Contra Or Que sería interesante Pero por supuesto Esta es una partida De poder ir a Por pipas Para tomarte con calma O a por unos taquis A por unos taquis Efectivamente Vamos a ver finalmente Que deciden escoger Turno de Heretics Se les agota el tiempo Tan solo 5 segundos Por delante Y tienen que elegir El último van Va a ser la Fiora De la que hablabais También Que se queda denegada Y ahora Terrap Es un camel Que tiene que decidir Pues vamos a ver Si le quiere quitar A algún personaje En la jungla A Bluzhor La mayoría de los más interesantes Seguramente ya podemos Contarlos entre los que están fuera Por ejemplo Seguramente lo ha utilizado En el primer mapa Pero la Belved Tampoco la va a poder utilizar Se me ocurre que Xin Zhao Es otro de los junglas Que le ha gustado bastante A Bluzhor Pero le han querido Denegar el Viego Y es que le ha utilizado Tiger Pero no el jungla Del equipo de Heretics Y Viego funciona muy bien Con dos personajes Que le pueden llegar a apoyar Con curas Y demás escudos De todas maneras Me espero aquí el pick Para Bluzhor Counter pick para medio Un poquito más adelante Aunque es posible Que quieran hacerlo Contra yo Ya que sabes El más del carry central Claro Pero no sabes lo que ha pique Tiger Le quieres quitar otro campeón Aunque el Wukong Ya lo ha jugado Así que no es un campeón Que le estés denegando Realmente Nos queda por conocer El pick de Tiger En la jungla Y vislumbro a lo lejos Walk A ver Veo allá Un pirata Y no es Reeves Romero No porque está en esa dirección Veremos Si aparece El Gunplank Paradox Gunplank Podría ser Podría ser Saldremos de dudas Dentro de muy poco Cinco segundos Por delante Para Wukong Para desvelar Al menos Un campeón más Ojo que no es un pirata Pues va a ser Jaxx Una farola Va a ser Jaxx Guau Esto sí que no me lo esperaba Oye Jaxx con Jumis fuerte Es un campeón interesante Pero no hay autoatakers En ti en Eretixx Bueno, espérate Vamos a ver Qué es lo que puede llegar a hacer Porque en el uno contra uno Al menos Sí que es una fuerza Muy tocha De cara al Splitbus Y te puede aguantar Puede ser el primer Udyr en competitivo nuevo Al menos aquí en la LVP Pero me creo mucho más Este Jarvan IV Sí Oye El Jaxx no lo entiendo En la composición Eso es buenísimo El Thunder es muy bueno Contra Or Contra Wukong Funciona bien En Eretixx todavía No hay un claro DPS Quitando esa escena Ya no solamente El hecho de que tengas El Subyugar Sino que el Pilar Es extremadamente molesto Por ser a Finsena Son dos campeones Que no tienen dases No tienen ninguna manera De reposicionarse Con lo cual En una vez quemas el destello Puedes capitalizar en ello De forma muy fácil Y además por otra cosa Y es que Entre el campo gravitatorio Entre Pilar de Trundel Vas a tener muy poco espacio Para maniobrar Mientras llueven Curse de Yuumi Y Curse de Real La setup de los objetivos Tiene que ser rápida O vas a quemar mucho Manel el sustain Eretixx va al puro gombo-combo Y es algo que Creo que Ya les hemos visto Intentar en esta serie Ya lo han intentado Si no me equivoco En el segundo mapa Y no les ha salido bien De hecho baiteaban Con Piquear esa Oriana Con el Jarvan Con el Lucia Nami Y al final no lo han querido Piquear Se han quedado con el Víctor No están funcionando Las cosas en Team Eretixx Están ahora mismo A un mapa De quedarse sin Iberian Cup De quedarse sin triplete De Keukam Tokio Después de haber jugado El defenso Levante Su primer título El último por supuesto En el año En la última oportunidad En la Iberian Cup Pero En caso de que ganen los herejes Tendríamos un quinto mapa Con selección a Fiegas Extremadamente épico Aquí en PortAventura Va a arrancar El cuarto mapa De esta gran final Entre Ukan Tokio Y Team Eretixx Momento absolutamente clave De la serie Es quien gane Lo tiene todo de carga Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es De estos dos equipos Ninguno sabe lo que es levantar El trofeo de la Iberian Cup Podría ser Ukan Ahora sí Se hace con la victoria Eretixx Que podría forzar un quinto mapa Que nos ilusiona A todos Muchísimo Salud Entre los entrenadores Lo que quiere decir Que estamos a puntito De saltar a la grieta Del invocador Para entrar en este Cuarto mapa de la serie Hemos tocado muchas narrativas Muchos jugadores Que veían como especial Esta final Y también las dos organizaciones Pero especialmente motivo También ese saludo Entre Motroko Y Naruto Empezaban como compañeros En el staff técnico de Eretix En el split de primavera Eretixx ganó Superliga y europea Sin Motroko Después de haber empezado El año con él Y Motroko puede ser Que les arrebate el triple Y de hecho También podemos incluso Tirar mucho más atrás Porque empezaban también juntos Casi en la etapa competitiva En 2011 En un equipo llamado True Terror Bro Que evidentemente A día de hoy Ya ni existe Y llegaron a ser campeones de España Juntos En una organización llamada Maximum Hoy solamente puede ganar uno Y en las predicciones de Mao Champi y yo Hemos sido los hipsters Iban con Ukam Cuando todo el mundo decía Que iba a ser facilito Para Eretixx Todavía puede ser para Eretixx Pero aún hay que cerrar Esta final Y de momento Es Ukam el que va por delante Sierva a ser en el quinto mapa Wolf Porque el cuarto Está a punto de comenzar Efectivamente Ahí ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Entramos en la grieta Del invocador El cuarto mapa Que va a arrancar ahora mismo Mira el caracol Esperando que vengan a visitarle Uno, dos En el cielo De la Iberian Cup Ukam A tan solo un mapa De proclamarse campeón De esta competición Por primera vez en su historia Hemos tenido Terra Curly Games Muy movidos En el mapa uno Y en el dos Y aunque el tercero No vaticinaba Que fuéramos a tener acción Realmente lo hemos tenido Los dos equipos No están teniendo miedo A la confrontación A la pelea Y eso está haciendo Que los mapas No solo estén siendo emocionantes Sino que también Tengan idas y venidas Le van a dejar la experiencia Aquí a Suairo Ese guardián Que creo que lo han repartido Entre los dos solos líneos Creo que sí Porque al final Creo que el que se lleva El sweeper debería también Recibir un poquito Pero de momento No hay ningún tipo de acción Y es que en general Las hostilidades Han empezado muy pronto Hemos llegado a tener Primera sangre Antes incluso De que la cámara hiciera Su trabajo Y nos hemos llegado A perder en ese segundo mapa Cómo conseguía dual La primera sangre Pero de momento Hatriz que va buscando Un poquito el intercambio Con esa Q de Viktor Y los autoataques Oriana muy buenos Intercambios largos Pero Doxy Arriba aprovechando El stun de Jax Que te permite Tanquear toda esa oleada No recibes daño Cargas el daño De tu propia habilidad Y zonear a nivel 1 Hay mucho escalado En este mapa Debería ser muy raro Ver acción Pero es que venimos De un mapa Donde los dos fun Las llevaban powerfarmers Y aún así han peleado Con Nocturno y Veldez Sí Cuidado eh Porque la acción No va a tardar en llegar Efectivamente Champi Y a Spetra Que flashea Y a Spetra Que se muere Stamulek El que saca La primera sangre De Dominos Si antes lo dices Champi Es que antes Sucede No hay acción Bueno pues no te preocupes Stamulek Quería la primera sangre Es que no Nada tiene sentido Cuidado porque antes Lo debería de haberla habido Y la ha habido Ahora la hay también Yerza Mulek En saca la primera kill Que final está haciendo El polaco tremendo Jugando contra Tengámoslo en cuenta Una de carry de leg Como es ya Spetra No tiene una experiencia Todavía competitiva De estar en la leg Pero va a estar El año que viene Y ha sido el mejor tirador De toda la superliga Salta por Mulek Ahora Muy tocado Witten Que mete el root Esto le va a salvar la vida Junto con la llegada De su compañero Yerz Blurzor Que embosca a ganqueo La calle central Ahí está Hatred que tiene que quemar El destello Blurzor Que intentaba sorprender Y lo conseguía El millenor de Ucam Que se va a tener Que marchar para base Exactamente igual Que Witten Que se ha ido ya A hacer algunas compras Viene rápidamente Con el teleport Vamos a hablar un poco De lo que ha sucedido abajo Ya no tanto por la primera sangre Sino porque incluso Zyger se ha hecho Un único acampamento El rojo Y luego ha ido directo al río Para buscar el apoyo Por si acaso Heretics iba a tirar Hacia adelante Para responder ese dos contra dos Ha muerto ya Spetra Ha vuelto andando Porque el teleportar Lo tiene normalmente El que sería su support En este caso es Whiting Con lo cual sigue a nivel 1 Acaba de subir a nivel 2 Pero lo ha costigado muchísimo El conjunto de Ucam Habiéndole quitado Aproximadamente el 50% De la vida Es verdad que la ball De Interestis Cuenta con mucho sustain Pero igualmente Cuidado Cuidado aquí Cuidado de este Yowite Y lo mata Dámule que se muere Y acción arriba también Que está pasando Doxion golpe El stun es bueno Y Bo Que con la E Lo acaba rematando Y aparece Zyger Para dar la vuelta A la situación Para vengar a su compañero Pero se va Muy muy calentito Tiene que flashear Y marcharse Hacia su torre 2-1 En el marcador Para Ereti Calma Que hay final todavía Se vuelve a adelantar Tim Eretis 500 de ventaja Para los herejes Que no solo Le han dado la vuelta Al 2 para 2 De la calle inferior Sino que han sacado también Una kill en el counter Pick de la calle superior Doxion se veía fuerte Buscaba el 1 para 1 Pero era un 1 para 2 Y en la ballgame Es Whiting Quien ha castigado a Zamule Con ese destello Y autoataque Para llevarse el kill Creo que han grideado Buscando el reset De la oleada O alguna cosa similar Porque podías haberte marchado Pero bien castigado Por parte de la ballgame De Eretis Que tiene ventaja En la parte de abajo En cuanto al push Ahora se han marchado De nuevo a base Les ha permitido comprar Y por supuesto Lo de arriba Que es beneficioso Para un equipo Que se encuentra Aproximadamente 200 de oro Por delante en el marcador No demasiado Pero el que se imponga Entre estas dos composiciones Lo va a tener muy fácil Porque quieren jugar a lo mismo Y Blurzor va a castigar al destello Ojo aquí Ojo aquí Porque Hatrix No tiene destello Blurzor que aporta mucho daño No lo suficiente Para rematar al midlaner Que contaba con el apoyo De dual Se está moviendo A nivel 2 con la gata Ya a nivel 3 Saca lo que quiere Blurzor Que es la prío En la calle central Porque rotaba dual Precisamente para eso Con el sustain de Yumi Con curarle También ayudarle un poco A limpiar esa wave Permitirás que Hatrix Tuviera un buen banqueo Blurzor ha llegado aquí Con el rojo Queriendo que la presión Sea para su airo Que no tenía teleport Así que lo iba a tener Un poco más complicado Para volver a esta calle central Pero es que ha estado A punto de llevarse El premio de la kill Uy Cuidado Cuando siga buscándolo Contra uno Ojo aquí Que se pone agresivo Dox Y efectivamente Encima de Evo Que tiene que salir corriendo Hacia su torreta Conserva todavía El destello Ni siquiera hace falta Que lo utilice Yo sí Ivo ha visto el peligro De cerca Otra vez 5 minutos Y no paran de pelear Terrac con composiciones Que a priori No invitan a ello Sí Pero de todas maneras Recordemos que Pese al gankeo Pese a la muerte Arriba Hay una diferencia De dos oleadas A favor del top laner De Uka Lo copo es una brecha mayor Pero es que Zayger Continúa con la tensión No tiene Flash Witten Hasta la W Para ganar Velo final Defiende bien Y a Spectra Ahora Y es que había visión Trata de presionar También la oleada Pero Witten y Spectra Se quedan en una buena posición Teniendo en cuenta Que el gankeo de Tiger Hubiera sido mortífero Si no se lo llegan a ver venir Porque Witten No tenía destello Efectivamente Ni Witten Ni Niya Spectra Cuidado En la top lane Doxy Que ya es nivel 6 Todavía no lo es Ivo Que puede tener complicaciones Ahora gasta la E Para meterse Bajo la torreta En medio Que está pasando Es Suiro El que puede tener problemas Ahora conserva el destello Y no hace falta Que lo queme Ante la ultimate De Hadris Que ya era nivel 6 Pero esto puede dar Una ventana de Ucam Muy importante Porque cuando ha gankeado Antes Bluzor Si había teleportar En Hatris Ahora no lo hay En Suiro Puede perder la prioridad De medio El conjunto de Eletix Y eso abrir a Ucam La posibilidad De buscar algún objetivo Neutral No va a ser el caso Porque Suiro Se mantiene debajo De torreta Tiene el destello En caso de que fuera necesario Y ha conseguido La onda de choque De nivel 6 Y eso le vale a Bluzor Para ir hacia adelante En rute a la dual Cuidado con esto Tienen que gastar El chifo de invocador Ha gastado el exhaust También el ignite Se ve fuerte La bonding de Ucam El exhaust También el prender El support De Ucam Tóquiere Sifamule Que está un golpe Mientras presiona Ahora la bonding De Timer Etix Está huyte Y sin mana Pero tener a Bluzor En la zona del tribus Inferior Afe que Timer Etix Se muestre Sólido Se muestre Seguro Como para intentar Forfar en esa torre El que está muy seguro Es Doxy De nuevo buscando El uno para uno Tiene el contraataque Ha metido el stun Y va a tener que quemar El destello Activada también La definitiva Doxy Como intentando Divear Echifo de invocador Quemado por parte de Evo Cuántos minis Pueda acumular Doxy Porque no hay teleportar En Naivo O puede que Eretis Quiera plantear Algún tipo de jugada Barra rotación Hacia la parte de arriba Del mapa Está a punto de salir En el heraldo De la grieta Es minuto 7 Falta un minuto Pero todavía Tiempo de sobra Para que puedas Darle la vuelta A esta oleada Que de momento Va a acabar De forma natural Hacia el terreno De Ucam Y presionar En una parte superior Del mapa Donde tienes dos guardianes De visión total Colocado en el río No hay nada De visión para Eretis Que toda esta zona Es niebla de guerra De hecho Es ya Spectras Que está rotando Por si acaso Para intentar retomar El control de la zona Ojo Porque ningún equipo Ha hecho el primer dragón Aparece el heraldo En el minuto 8 Y el marcador de oro Está muy parejo A pesar de toda la acción Que hemos tenido El power spike De Ucam Es tremendo Tienen tres campeones Que se benefician del brillo Y es un objeto Que sabemos Que en cuanto lo compras Actúa casi Como un objeto terminado No evidentemente A efectos prácticos No te da tantas estadísticas Pero en término De power spike Respecto a lo que tiene Que tener el rival Es uno de los objetos Más eficientes Efectivamente Da igual cuando nos enfoquen A estos dos de la top lane Que siempre se están pegando Ivo que se pone agresivo Ahora con la cabra Y es que estaba recibiendo refuerzos Pero todavía estaban Demasiado tarde Se le acumula a Doxy La oleada aquí Bajo la torreta Pero parece que no va a tener Mucha complicación Pinguea Heretics El heraldo Terrac Y lo van a empezar Es que al final Estaba jugando Doxy Con el hecho de que la oleada Iba a acabar hacia su base Con lo cual Le estaba forzando A que Ivo se extendiera Ojo aquí Porque Si no puede tener problemas Tiene que quemar el destello Ahora sí Vienen los refuerzos También por parte de Jasvetret Y el propio Blue Thor Tiger que tiene que salir Como sea Lleva incluso a dual Encima Pero parece que no va a tener Mayor complicación Esto es bueno para Ucam Porque con el ganqueo en medio Han echado a Timeretis De la zona del heraldo Y en bot por supuesto Zamulek está cómodo El uno para uno Contra Weyten Tenía la posición Heretics del heraldo Tiger estaba muy adelantado Pero con la rotación de dual Lo que han buscado Es un ganqueo Sobre su aero Que le hace quemar el destello Y a su equipo Abandonar el heraldo Es que me llama la atención Porque estaba comentando El hecho de cómo Timeretis le intentaba Dar la vuelta A un zoneo de Doxie A Ivo en la top Aprochando esa presión natural Para rotar y hacer heraldo Pero después del ganqueo En medio Da igual Con lo cual Jack Spectra Ha perdido mucho tiempo Pierde su hechizo de invocador El heraldo No lo consigue Ninguno de los dos equipos Lo cual beneficia a Ucam Que ha castigado Con el carliz central Aunque en medio Puede haber más acción abajo Lo iba a intentar de nuevo Tiger Pero está muy atento Timeretis La visión de ese río inferior Es absolutamente clave Aquí Heraldo Y está Blur Por este heraldo de la grieta Y diría que no lo sabe El conjunto de Ucam Nadie le está pingueando Ucom puede entrar A esta zona Sin que lo puedan ver Simplemente saltando el muro Así que oye Pues se la va a quedar Parece el conjunto de Heretics Un objetivo importante En estos minutos Aunque Doxie Viendo rotar a Ivo Y sabiendo que hay Prío en medio Parece que quiere Al menos aprovechar Que se están haciendo el heraldo Para dejarlo Leada en una buena posición Y llegar a la zona Aquí vemos como la wave No va a terminar de rebotar El heraldo es postupendo Para Blur for Perenbot Se ha muerto Wait en kill para dual Destillo ofensivo Buscando a Aspetra La W de Jack Que el inventor le permite Sobrevivir Y aunque Zamul Le tenía limpiar Se interponía en la oleada Y esto con Freal Te hace no poder utilizar la Q Vamos a ver repetido Como quería Vaquear Wait time Pero en Warrior Sí, pero también ha cancelado El recol Con lo cual Algún tipo de plan Tenía que tener Pero el daño explosivo Ya con el brillo terminado Más el daño base De los dos campeones Es más que suficiente Para conseguir el asesinato Había prender en dual Y acción en la top lane Para variar Se ha muerto ya Spectra En el directo Se ha muerto ya Spectra Pero estamos viendo La acafada sobre Ivo Que no tiene destello Tampoco ultimate El pila es espectacular Llega Blurthor Doble nocapa Aguanta Doxy Que se lleva una kill Doxy que quiere escapar Pero Blurthor Con la segunda Activación del piclón Saca el asesinato Se mete Tiger Que tenía todavía La bonificación del subyugar Y está pegando mucho Gracias al buffo rojo Se gira Blurthor Aguanta Blurthor ¡No! El húngaro saca la doble Sacando la kill Al uno para uno Pero es que en bot Está siendo una masacre No solo moría ya Spectra Antes de que todo Lo que hemos visto En top sucediera Sino que acaba de morir Wait time Que se quería quedar Para aguantar la oleada Cae también la placa Y Zamulek Terra Ya va 3-1-1 En la bolding Ha muerto Whiting Luego ha muerto Y aspecto Y luego ha vuelto A morir Whiting Con lo cual Es mucho dinero Para Ucam En la parte de abajo Del mapa Pero menos mal Que ha ganado Lo de arriba Blurthor En ese uno contra uno Porque si no La partida pinta crítica Para el conjunto De Eretis Aquí tenemos la repetición De lo que ha pasado Ha sido una ultimate Desde el arbusto Sin visión De Zamulek Y luego se ha muerto En el cuarto mapa Y Witten Pues habrá tirado Hacia adelante Y le habrán saltado al cuello Entiendo ¿Qué cosa más rara? Error de posicionamiento Clave aquí Ultimate de Yumi Más respetado ¿No? ¿Qué partido más rara es esta? ¿Qué final más rara es esta? ¿Hemos visto un equipo Con Yumi desmontada Bajo CC Que ya no te puedes Volver a subir a un compañero Un buen rato Tirar para adelante Y ganarte el 2-4-2 Mañana te vas a despertar Y vas a decir ¿Cómo que una final En PortAventura? Ayer fue real Claro ¿Hemos hecho una final En un parque de atracciones? Iba a llegar Skein Vamos, Wulk Era broma Era un sueño Entonces Prefiero soñar De verdad Me volvería a dormir Ojo al dragón Andanada afertera De Zambo Le deja pokeado A Blurthor 2000 de vida Para el dragón Lo quiere robar Tiger Lo va a intentar Con la piña explosiva El reja Para el dragón Llega la llamada De otra forma Está emperado Tiger Lo quiere apusar Antes de que llegue El dragón También llega La sombra de la noche Blurthor Que se va Queda en el objetivo Neutral Porque ha tenido que flashear El jungla De Hulk Antokiers No puede acceder Al dragón Bueno pues sí La verdad que llega Muy muy tardío Ese primer dragón El siguiente Que será de nube Y ojo Porque va a recibir Hatrix La visita Aparece Blurthor Le pone la bolita A Dorian Anda de choque El combo De Eretix Para matar Al millenar Rival La kill Para el jungla Blurthor Que reclama El asesinato La tormenta De Víctor Que le deja Muy muy tocado Pero sobrevive Y planta al heraldo Pero igualmente La tormenta Ha sido muy buena No por el hecho De que no mate A Blurthor Sino porque ha limpiado Toda la oleada De Minions El heraldo Va a imparcar Van a ser dos placas Mínimo para el conjunto De Eretix Ahí está Que la van a repartir Entre medio Jungla y Tirador Pero Zyger rota Y busca sangre Cuidado con esto Ultimate por parte de Yumi Jaspectra Que quería ser Que quería escapar Y parece que no lo va a conseguir Se lo lleva Zyger El pilar No era el mejor Pero La inmovilización Que llegaba Por parte de la ultimate De dual Es que al final Yo creo que es incluso mejor Para Jaspectra Morir ahí Que quemar el destello Y que te mete Doxy Al otro lado del muro Ni siquiera ha participado Yaxal Aquil Así que al menos Es el mal menor Dentro de los males Porque está Timer Etix Por detrás En el marcador de oro Yukan Toker Si se lleva este mapa Acabaría la final Con el campeonato Para los de Murcia 3-1-1 Para Zamule Que está siendo Uno de los jugadores Más destacados Terrac De esta final Con un campeón Como Zreal Que va a llegar Al segundo objeto Tremendamente pronto Efectivamente Y además Con un matchup Más o menos gratis Pero es que El Zreal No me importa tanto Como el mítico Que ya tiene dual En el inventario Que pega unas castañas Increíbles En la siguiente Escaramuza Pero Tanda de choque Muy bueno Para intentar Retener a Bluz En el máximo tiempo posible Por desgracia No había daño Para acabar Con la vida Del jungla de Eretis Que ha estado cerca Pero de nuevo Esa oleada Era limpiada Por la definitiva De Víctor Se quedaban aquí en medio Y aquí teníamos El error de Jaxpectra A la hora de intentar Buscar un poquito más Lo dividían Lo vendían Completamente Y por desgracia El último tic Del capítulo final De Yumi Acababa con su vida Le intentaban dejarla Aquí la Doxi Pero Jaxpectra Se la ha visto venir Y se ha quedado pegado Para darse al trap Ojo van a por Ivo Tiene destello El polaco Lo intenta Zamulek Salta sobre él Activa también La runa Del ataque intensificada Y su lugar de Tiger Ivo que no aguanta Ivo que no tiene la definitiva Otra más para Zamulek Le salva la vida Dua en la torreta No puede acabar Con el polaco Que quiere un poco más Que busca la placa Pero va a llegar El minuto 14 Lo que podría sacar La primera otra De la partida Le van a cortar El back aquí a Tiger Está en problemas El jungla de un canto Que no tiene destello Pero la torreta Ha caído Llegan los refuerzos Muy tocado Tiger Dua el que quiere botar Y al frente La busca la Kini Se la queda Blurthor con el rojo Cuarto asesinato Para Blurthor Cuando ha caído La torre de la calle inferior Para Ukan Pero la de la midlane Es para Timeretis Y es que Terrak Minuto 14 y medio De este cuarto mapa Y está todo por decidir Ojo aquí Que se puede liar Hatrix No tiene visión De esos dos arbustos Si hay sorpresa En cada uno de ellos Le salta el mono Está Suairo también Y es Blurthor El que reclama Al asesinato No está cómodo Hatrix Todavía nada de visión Ha ido Hatrix De boca Zamulek Se ve fuerte Mano por Blurthor No te lo creo Cuidado Blurthor Que se puede morir Por el rojo Shaka ¡800! Shaka Para Zamulek Que lleva una fedeada Champi Espectacular Lleva una fedeada Es minuto 15 Y va a llegar al mítico Pero con Krefes Espectacular También como lo ha intentado Timeretis Suairo Con la bola sobre él Ha flasheado En Hatrix Para que no hubiera reacción Posible A esa onda De hecho Que no quería que viera La bola salir del arbusto Y ha dicho Suairo Pues voy yo Soy la mejor iniciativa posible Pero a Timeretis Le sale caro Después de la kill Se querían quedar Con el campamento rojo Y son 800 duro Para Zamulek Que ya tiene la fuerza De Trinidad En el inventario Cae la torreta Para Heretics Estas estructuras Están manteniendo A los herejes En la partida Porque la diferencia En el marcador de oro No es tan grande Sigue Heretics Más o menos a rebufo Pero el más fedeado De Heretics Era Blurthor Mientras que Nukem Es Zamulek Que no para De sumar asesinatos Mientras vemos La repetición Del diveo En la parte de abajo Tanqueaba dual Y se iba para atrás Y aquí quería señalar El hecho de que Zyger con su propio pilar Se puede haber sentenciado Se mete en el arbusto Gana tiempo Pero este pilar No es bueno Y ese guardián En el arbusto Es lo que usa ya Spectra Para apuntar la Q Impacta encima Del jungla de Ukam Consiguiendo el asesinato Que es verdad Que no es tan goloso Como la posible Kill en Zamulek Por el sata Onde ahora mismo 900 de oro Pero es que Vamos al directo Y sí Heretics ha conseguido Antes el dragón Porque la midlane Está muy tocada Y fíjate lo que pega Yumi Y es que se ha hecho La itemización Ya te hablé de ella Con las botas De hechicero Para pegar bastante Mucha gente Estaría diciendo ¿Qué hace Yumi con botas? Es que le da mucha penetración Es un power spike tremendo Hablando de matemáticas Es que da tiempo Y resumiendo mucho Los 800 de oro De completar las botas Porque son las gratis Porque lleva la runa Te da más daño Que cualquier otro objeto Con 800 de oro Que te puedas gastar En este minuto de partida Están baiteándose aquí los dos Duelo de pistoleros Al estilo del far west Está aquí en PortAventura Y es que Zamulek Estaba a un lado Y Witten en el otro Y los dos querían baitear Porque hay sorpresa En el arbusto Es Blurford Que se encuentra con Doxy Que rotaba también Buscando el flanqueo Le fuerza al piclón Está solo Lungaro Tiene destello Llega el lockup Llamada del dios de la forja Llega la teamfile No ha podido devolverla a Evo Busca mal lockup Se equivoca también Va a morir aquí El top lane 2 de Team Eletix Landa de choque Le permite sacar un kill Al menos a Suairo Pero pega muchísimo Yaxx Y es que Doxy Y suma el asesinato Salta por Mulek Salta solo Salta con todo Salta con el apoyo De sus compañeros El disparo místico Que va a echar a Suairo De la zona Ha explotado Tiger No hay jungla No hay toque Pero son tres bajas Para el equipo de Murcia Que intenta sediar Solo con Efreal y Yumi Esta torre de la calle central Es importante Si esta torre cae Sin el uso del heraldo Pero buscan un poquito más El pokeo es intensivo Se está regalando Zamulek Pero no puede conseguir El asesinato Si se marcha a Eretix Bien otra leada Pero no parece Que se quieras poner El AD carry Del conjunto de Eukan Para conseguir la estructura Veremos si Hatrix Si que lo hace La parte de arriba Mucho más sana Pero mucho menos cubierta Por parte del conjunto De los herejes Que intentaban hacer algo En este flanqueo Levantaba a Bluzor A Doxy con el ciclón Venía Aivo con la cabra Pero en realidad Es que no aguanta Prácticamente nada Bluzor Cae muy rápido Aivo busca el knockout No lo encuentra igualmente Se habría quedado vendido Como sucede De todas maneras Y el capítulo final De Yumi los divide Todavía más a Neretix Que no estaba en la posición O mejor dicho Ordenados De manera que les interesara pelear Es una teamfight clave Para Ukan Que se colocan 2000 de oro por delante E insisto Aún sin gastar El heraldo de la grieta Qué barbaridad Oye Mira, mira, mira Lo que van a intentar Ahora quedarse Este segundo dragón Efectivamente La torre de medio Que la puede reclamar El conjunto de Ukan Ahí la vemos Dragon para unos La torre para los otros Van a hacer torre de medio Y transicionan a top Fíjate que Hatrix Se está abriendo Por la calle superior Y ya está Tiger Preparado para plantar El heraldo En la que sería La tercera estructura Para los de Murcia De todas maneras Recordemos que la grieta Va a ser de Hexte En esta partida Con lo cual Tiene muchísimo valor Para el equipo de Heretics Y consiguen los dos siguientes dragones Para desbloquear Esa bonificación Pero el momentum Tiene pinta Que es para los de Murcia Que se están regalando Buscando Otra intentona Al menos de asomar En el carril central En el tridente De Tiger Zamulek y Dual Que están jugando prácticamente De la mano Durante todo este mapa ¿Cuántas veces Te puede salir seguido El mismo truco? Quiero decir Habrá un momento En el que Heretics Diga Están en el arbusto Sí Ya basta Ya vale Mientras tú respetas Que ellos están en el arbusto Está Doxy En la parte de abajo Puseando oleadas Y Hatrix Amenazando la parte de arriba Hatrix no sacado la torre Porque estaba su hero Pero a cambio es Doxy Farmeando gratis Escalando gratis Y poniendo presión gratis En la parte de abajo Del mapa Fíjate que ahora mismo El Jax va a tocar La torreta de tier 2 De hecho Uca me ha decidido No plantar El heraldo En la calle superior Menos de momento Y ojo por Tiger Que va a hacer FaceTime Le da totalmente igual Al jungla de Uca En la dupla española Buscando la iniciación Yendo de frente Contra tres jugadores De Team Heretics No se han terminado De entender Aquí con el capítulo Final de Yumi Ya que no llegaban A rutear A los jugadores Pero tienen totalmente Arrinconado a Blurthor En el topside Y podría escapar Y a Spectra Pegar una barbaridad Cada cometa de dual Tiene toda la presión Ocampo Que es en top Pero también En bot donde Doxy Está ganando En uno para uno Es que te mete Yumi Esos cañonazos Y encima el espectador Que hace zoom Claro A Geraldo Y otro cañonazo de Yumi Blurthor Que pierde también Aquí un quinto de la vida Quiere iniciar Team Heretics O al menos Intentar defender la estructura Porque Hatrix Está acompañando la oleada Y va a llegar El heraldo de la grieta Simplemente El cabezazo del heraldo Va a ser torre Para Ocantokers Más ventaja de oro Para los de Murfia Que van a intentar sacar La torre de tier 2 Es verdad Que ahora mismo Jack Spector Está jugando Una de carry De poco farmeo Pero no tiene En un límite determinado Ya Ya Y estamos al minuto 20 Cuidado con Blurthor Que sale Con el ciclón hacia adelante Viene los teleports En el apoyo Blurthor recibiendo Mucho castigo Pero no así Consigue sobrevivir Y Aspectra Que se ha quedado muy tocado No ha sido bueno El bis de Serafín Que no ha servido para nada ¡Muera, Ivo! El flanco de Ivo La cabra Ha levantado Doxy Por los aires Zamulek está loco Que se ha muerto Es Soriana Blurthor a un golpe Zyger que ha caído También Doxy Que tiene que correr Zamulek está muy tocadito El rojo El rojo Y Aspectra Que lo quiere matar Lo persiguen La Ederreal Que es buena Para salir con distancia Al castado a Doxy Este sí que se va a morir Shutdown por ahí a Aspectra Que quizá esto sí Tehrac Le sirve para competirlo Pero es que el Shutdown gordo Lo daba a Famulek Y ha sobrevivido en esa pelea Un Famulek Que ha salto hacia delante Tehrac Ojo porque lo podrían intentar buscar Blurthor tiene la copia Han defendido la torre de Tier 2 De hecho creo que el heraldo No ha llegado Siquiera a darle el cabeza A Fabiab Doble teleporte en esa fight Tan caótica Que ha tratado de iniciar Whiting Pero el destello más bis No impactaba a nadie Ya que Tiger flasheaba De manera instantánea Vaya fight Acabamos de beber Qué tensa está la partida 2000 de oro de ventaja Para WCAM Pero Team Eretz El campeón de Superliga Europea No quiere bajar los brazos Vamos a verlo repetido Porque creo que ha sido Más que un destello En lo que ha aportado WCAM Porque era espectacular Pero ha sido creo que La E de Zamula O al menos destello De Hatice y Tiger Aquí la cabra venía Tenía alineada perfecta Un doble noca Pero ha ido a buscar El top laner de WCAM Luego consigue el asesinato Encima de Tiger Pero empieza la persecución Por parte de todo El conjunto de Eretz Y es que Serafín Da mucha velocidad También con la W Y esta carga volcánica de oro Interrumpe la Q Interrumpe el salto de Jazz Lo deja completamente vendido Y consigue otro shutdown El conjunto de Eretz Poño espectra Que ahora sí Gracias a esa pelea Ha completado el primer ítem 2000 de oro De diferencia Los ornamentos Deberían de empezar a llegar De manera inminente Para el conjunto de Eretz Que le puede dar Una esperanza de pelear El siguiente dragón En 90 segundos Tiene una compo muy buena En Team Fetch Y lo hemos visto Estando por detrás En esa torre de tier 2 Se han sabido revolver A pesar de la genialidad De Zamulek Que ha estado de llevarse Una doble Incluso una triple Al final era solo una kill Pero sobrevivía Dando 850 de oro Por su cabeza Hemos hablado de muchos protagonistas Quizá en el día de hoy Pero no sé si mucha gente Contaba con Zamulek Como gran estandarte De WCAM En esta final Está haciendo una Iberian Cup Espectacular Y desde que entró el equipo El crecimiento que ha tenido Zamulek Es brutal Es brutal Qué bárbaro Tiene todo Todo lo que necesita Para echarse el equipo A la espalda En este cuarto mapa Y darle la copa El equipo se ha entendido muy bien Desde el cambio que hicieron En la jungla Tiger ha entrado Como un guante En el equipo de WCAM Y ha hecho que jugadores Que estaban siendo más tapados Como tal vez Zamulek y Doxy Estén brillando mucho más En su estilo Sobre todo Un Doxy que me está flipando Este Iberian Cup Ha tenido machas perdedores Todo el rato Y en este macha ganador Le está sacando 60 súbitos a Ivo Que ha sido el terror Este European Master Es una barbaridad Lo que está jugando WCAM En esta partida Pero aún hay que cerrarla Ahora bien Es fácil Poner Twitch criticando Pero en esta ocasión Tenemos a Zamulek Con tres objetos ya terminados Compete inteligente Con el Serilda ya Así que todas esas Encima de Ivo Y Blue Thor Van a empezar a doler Bastante Pero es que da igual a quien pegue Vas a empezar a ralentizarlos Ahí va la andanada certera Que tiene un cooldown ridículo Llegados a este minuto Y todavía puede ser incluso menos Cuando llegue a nivel 16 Eretic sabe que su opción de victoria Pasa por conseguir el alma Gesteck en esta partida Pero WCAM de momento No se mete en el río Van a rooter a Zamulek Este tiene a limpiar Llega la llamada Desde la forja Quiere iniciar el equipo de Team Eretic ¡Vaya Pilar! El Pilar que deniega la definitiva de Ivo Se quiere meter Lo intenta Blurzor Pero no encuentra el ángulo Con la de Team Eretic Para buscar la iniciación Es el Terferdragón Para los rejes Y es por ello Por lo que rotan Porque Doxy estaba flanqueando Una vez ya presionado La oleada de Bot Y llega al flanco aquí ¡Ojo Doxy! Por la espalda Entre y Aspectra explota No ha podido jugar Al inventar de la botlane Cuidado Tygen Que está muy tocadito Ha gastado el Sbite para curarse Aguanta Blurzor está muy tocado también El ciclo no era malo Pero Hattestable y Van Gol Blurzor también No te lo creo Doxy Que se consigue salvar Y ahora Yubi Empieza a subir la vida De todo el mundo White Team que está completamente Zonedado Intentando acabar con Tyger Y Ivo exactamente igual Se tiene que marchar Pero hasta Mule La remata con la última Y salta el muro Y buscaba acabar con Suero Que parece que se salva Al menos de momento Ni siquiera Qué mala piña exclusiva Está tratando de baquear aquí Pero está completamente encerrado No va a poder No va a poder No va a poder Yubi Con la Q Bombazo en la cabeza Y kill para Dual Le siguen saliendo las cosas Bien a Uca A pesar de la fight Nadie ha ido al dragón Y pingueaba a Nashon Incluso el equipo de Uca Pero este dragón Es mucho más importante Y más sencillo de hacer Y además hay que tener en cuenta Que le viene al real Perfecto por las dos cosas Se beneficia de la velocidad De habilidades Se beneficia de la velocidad De ataque Yubi Va a poder espamear Todavía más la Q Pero por supuesto Lo clave es retrasar Ese alma Hextech Que de momento Va a tener que soñar Eretis dentro de 10 minutos Si le quiere dar la vuelta A esta partida Porque la teamfight Ha sido antológica Para Uca Que por un momento Pintaba muy mal Para ellos Pero el flanqueo de Doxy Espectacular Encima de Yaspectra No puede jugar El tirador del conjunto de Eretis Se divide de nuevo Los herejes Suiro Metido dentro del pozo Tiene que flashear Y por tanto Se queda sin daño El conjunto campeón De la Superliga Mientras Zamulek Está intacto Lanzando Kurs En el lado contrario Del mapa A donde debería de estar Y Zayger Mientras tanto Molestando a Whiting Para que no pueda incorporarse Con sus compañeros de equipo Aquí hay un trabajo coral Del conjunto de Uca Dividiendo a los diferentes miembros Del equipo rival Para que en ningún momento Puedan regruparse Darle la vuelta a la pelea Y es sencillamente Perseguir A los que puedas Darle baja Finalmente Suiro se queda en tierra de nadie Y esta kill es para dual Y a diferencia de lo que es normal Una kill en este support Vale mucho dinero A pesar de lo bien Que creo que lo han jugado Algunos jugadores de Team Eretix Sobre todo a nivel mecánico Hemos visto de Stellos Por parte de los dos equipos Que salvaban integrantes A literalmente un golpe de vida La fight ha estado muy muy close Pero es una fight En la que Eretix estaba Sin y Aspectra Y totalmente dividido Estamos viendo un Uca Que se entiende mucho mejor Tiene claro cuál es el focus De Team Eretix Va 1-4 Busca la caspadora a Blurzor Encuentra a Tiger Aguanta mucho Y es por ello Por lo que no activa El ultimate del húngaro Sobre Tran Del dios Tanto lo que pega Yumi Acompañada también Del disparo místico de Real Dejan a Blurzor A la mitad de la vida Consigue Uca En todo el posicionamento En el dragón Está Terra Contra las cuerdas El campeón de España Y Europa Estamos viendo Lo que sufre el conjunto de Eretix A la hora de ganar La presión en el carril central Pero es que Mientras tanto Hatrix puseando La parte de arriba del mapa Y deja estoleada Prácticamente La torreta de Tier 2 Y abajo estaba Doxy Haciendo exactamente lo mismo Tiene que responder En tres sitios diferentes El conjunto de Team Eretix A la vez Y su composición Sencillamente No cuenta las herramientas Como para hacerlo Hay que agruparse Hay que forzar esas peleas Y tienen que ser buenas selecciones Para romper esta dinámica Porque si se mantiene De esta manera Puede escalar todo lo que quiera Eretix Pero algo vas a acabar perdiendo O el Nashor O torreta de Tier 2 Vas a acabar sangrando En una situación Que pinta bastante bien Para Uca Yax va a ser un problema Sí Sí, sí, sí Ya lo está siendo Yo creo Fíjate lo que ha hecho En la última teamfight Entraba por el flanco Y según salta Y espectra explota Es que mucho cuidado Porque se está llevando Todo el protagonismo Quizás A Mulek también dual Con el daño tan absurdo Que tienen estos campeones En este momento Pero es que absolutamente todos O hacen mucho daño Son muy útiles Es que el que no hemos visto Mucho de esta partida Todavía Y está haciendo bastante daño Y zoneando las fights Es a Hatrix Que ha sido protagonista Del mapa 2 con Ankali Ojo, con Hatrix Sabemos de lo que es capaz Aunque va a Eretix Ahora por Doxy No hay visión Doxy que va a hacer el facecheck Tiene el contraataco También el ultimate Quiere matar a Yastra Sabiendo que lo tiene destello Aguanta a Yastra Con la definitiva Llega el loca Gasta el destello El tirador de Team Eretix ¡No! Y se va a escapar Y se va a pirar Y se la pela Una barbaridad Al top laner Duke and Tokio Baron Nashor Que empieza su equipo Lo tiene que pelear Team Eretix Sabiendo que no está Una vez más Yastra Y que Ivo Tiene que visitar la base Antes de venir a la jugada Con el teleport Aunque tenga maná Aunque tenga vida Lo tiene definitiva Su aire pokeado Yumi lo echa de la zona Hay andalada fertera No puede vaquear el polaco Tampoco puede entrar Blurzo Que está muy tocado Se va a morir Llegaba Hatrix Con la tormenta del caos Para sacar el asesinato De Steve de Witten Lo persigue Hatrix Es Baron Nashor Para un kantokio Lo tienen en su mano Wolf De jugar al defenso A ser campeones De Iberian Cup 6.000 de ventaja Rompían la racha De dragones Ganan la pelea Y tienen el buffo De Baron Nashor Lo tienen absolutamente Todo champi Para cerrar el partido Para programarse campeones Como dices De esta Iberian Cup Falta quizá Terrak Lo último Poner el punto y final Despacito Pero con buena letra Pero es que ahora mismo Con una composición Con tantos brillos Con el buffo del Nashor Está una pelea Está una teamfight Otra como esta Por parte del equipo de Ucam Puede sentenciar esta final Cerrar con un 3 a 1 Y fíjate que con una ultimate De Zamul electa Media vida Oh oh Cuidado onda de choque Su aire con el destello Trata de salvarse Que bien lo ha hecho Y efectivamente Consegue ponerse a salvo Pero es que Doxy No hace prisioner Le saltaba y le partía la cabeza Mientras tanto Zamul electa lo suyo Junto a Condúbal Inseparables en la botlane Inseparables tratando de derribar Esa torreta de inhibidor De la calle central Se divide Ucam Doxy Tiger Que intenta acabar Con la vida de Su aire Que sobrevibe una vez más El que puede estar en problemas La cabra de Ivo Va a ser buena ¡Zabulek! ¡Wayden se muere! No te creo Zabulek entra por el flanco El que se aburte es Wyden Ivo que puede ser el siguiente Mira ya espectra La tormenta de Ivo ¡Yoooo! ¡Yoooo! ¡Mate! ¡Asesinato triple! ¡Para el tirador de Ucam! ¡Que quiere la cuadra! ¡Que quiere la cuadra! ¡Salta con la E! ¡Ivo! ¡Que se cura la fuente! ¡Quiere darle la vuelta! Hay niños arriba ¡Se acaba esto! ¡Y se lleva un shutdown De 1000 de euro! En cualquier caso Parece que va a terminar Ucam Esto que se puede terminar aquí Es Ivo contra el mundo El stun de victoria ¡No aguanta nada! Falta Doxy Stuneado una vez más Ivo que se defiende Puede acabar con el tolino Y rival ¡No! ¡Va a ser victoria! Para Ucam ¡Campeones de Iberian Cup! Por primera vez en su historia Absolutamente brutal La historia De este equipo Durante el año A un paso De perder la plaza De Superliga La consiguen salvar Y llegan a la Iberian Cup Pro aclamándose campeón Este rack Tan solo habiendo concedido Dos mapas Durante la primavera No consiguieron meterse En los players Durante verano Tampoco se tuvieron que jugar El defenso hace dos meses Y salvaron la plaza Pero vaya torneo Que han hecho Con un equipo renovado Han conseguido darle la vuelta A la final Que empezaban perdiendo Con un 0-1 Solo dos mapas perdidos En todo el torneo Y con un 3-1 Ucam Que estaba en el infierno Hace dos meses Hoy se corona campeón De esta Iberian Cup Contra el actual campeón De Superliga Contra el actual campeón Del European Master Con un juego bonito Cambiando de picks En cada partida Obligados por el formato Dispuestos a soñar Se llevan el trofeo Con un tremendo 3-1 Jugadores muy renegados También a nivel individual Un Tiger Que venía de la Liga Nexo Incluso por debajo De Superliga Segunda El corte inglés Intentando salvar Un barco que se hundía Hatrix Que salía De Finetwork Hoy en primavera Va a levantar El título de la Iberian Cup Un Zamulek En el que nadie contaba Que ha hecho junto con Doxy Una final espectacular Viniendo totalmente De tapados Y un dual Al cual probablemente Han menospreciado Muchas veces A lo largo de su carrera Y que ahora Junto con UCAM Va a levantar Esta copa De la Iberian Cup Ha sido un 2022 Complicado para ellos Recordemos que en 2021 Fueron uno de los mejores Equipos de España Ganaron la Superliga En primavera Llegaron a la final Foran subcampeones En verano Pero este año Lo hemos comentado En múltiples ocasiones Estuvieron a punto De descender a segunda Van a levantar En PortAventura El título Gana la Iberian Cup UCAM Tokiers Al cielo de PortAventura Esta copa de la Iberian Gana UCAM Su primer título En la última competición De 2022 Terrac Y lo hacen desplegando Un League of Legends Espectacular En este formato La historia de la gente Que venía con incógnitas Con dudas Por un lado Por otro Nombres que mucha gente No conocía Un novato en la jungla Que ascendía En una situación Crítica para el club Otros que no paran De dar vueltas De una casa a otra Buscando un sitio Donde finalmente Poder quedarse Para demostrar El buen League of Legends Pero al final El cuento Que termina bien Para ellos Levantan ahora En solitario Una vez detrás De cada otro Eso es Quítate el polvo Después de jugar la Yumi Tremenda victoria Del conjunto De UCAM Tokiers En el día de hoy Que salen revalidados Como conjunto Después de un tremendo torneo Donde han tenido que pelear Donde fue un 3-0 Donde no contaban Con que ganase nadie En semifinales Y hoy se plantan Hoy en la final Y se la llevan Con el 3-1 Es una tremenda historia La de este año Que vivirla Igual no ha sido tan bonito Pero el final Es el más dulce Además han tenido que pelear Mucho desde octavos de finales Yo creo UCAM Tokiers Que se enfrentaba A equipos potentes Esta temporada Como era el caso De Bisons De Finet Workoy Y ahora en la final Contra el campeón De Superliga Y European Masters El rival Más duro al frente El equipo que había ganado todo Con jugadores que Aspiraban a la LEC De hecho ya Spectra Va a estar en la máxima Competición europea La temporada que viene Jugadores sin tanta experiencia Tal vez algunos Como es el caso de Tygen Que en su primer año ¿Qué digo primer año? En sus primeros Seis meses compitiendo Ya es campeón Al menos de Iberian Cup Levanta el último trofeo De la temporada Junto con un Zamulek También que venía de tapado En primavera Y poco a poco Ha ido creciendo Hasta el punto Lo decíamos en la previa Terrac De que era uno De los jugadores A tener en cuenta Esta final Porque podía plantarle cara Y a Spectra Y lo ha hecho Incluso reventándole En la calle inferior Al dos parados Desde luego Lo hemos visto Soberbio con el Afelios Y esta partida Con el Real No ha sido para menos Uno de los nombres Que van a estar bastante Cotizados de cara Al año que viene Y posiblemente Haya entrado en el radar De lleno Para toda gente Para todas aquellas personas Que todavía dudaban De lo que podía llegar a hacer El tirador Estamos trocos Revisando El trofeo De la Iberian Cup Que no haya pasado nada Y van a posar Otra vez más Para la gente Con las fotos Cuidado chicos Al menos podemos decir Una cosa Champi Y es que tú y yo Sí que creímos Sí que confiamos Hemos apretado la predicción Y esta vez Nos hemos llevado La predicción Por lo menos Era una final para creer Es una época bonita Era una final para soñar Efectivamente Y se ha soñado Y se ha logrado Se la ha llevado Nos decían listos Terra riéndose de nosotros Nos han hecho competir Drafteando en situaciones Prácticamente imposibles Y teníamos razón Desde el principio Ucam Tokir Se ha reventado Es curioso Porque ganan 3-1 La final Los tapados Y ahora nosotros Los analistas Damos paso A los analistas De verdad Que son los que van a hacer El postpartido De esta final Bueno chicos Es cierto Es cierto Lleváis razón Hay que daros la enhorabuena Por acertar Esa predicción Y hay que daros la enhorabuena Por supuesto A Ucam que se proclama Millado por primera vez En su historia Campeón de esta Iberian Cup Muchas sonrisas Por lo que veo Había mucha gente aquí Que no había ganado Todavía nada En su carrera Otros como Hatrix Sí Pero hace mucha ilusión Siempre ganar Muy pocos equipos Saben lo que es Levantar ese trofeo Y Ucam pasará la historia Sobre todo Porque ha sido un equipo Que ha ido de menos a más Porque ha sido un equipo Que nadie contaba con ellos Para el año que viene En la Superliga Y que salvan la situación De descenso Mantienen su plaza Llegan y ganan la Copa Brutal Desde luego Este final de año Por parte del equipo De Ucam La Universidad Católica De San Antonio De Murcia Que tiene que estar Bastante contento Desde luego Yo creo que al fin y al cabo A pesar de los malos tramos A pesar de ese final Tan estrepitoso del año Han salado hoy Con creces los muebles Hombre Yo creo que Ha sido una final Para el recuerdo Por cierto Me habéis echado de menos Aquí estoy En el set de analistas Por si acaso Vaya tercer mapa Vaya cuarto mapa Sobre todo también Donde prácticamente Esperábamos un quinto mapa Todos Porque Ucam Ha empezado a perder Nuestra final El segundo mapa Ha sido una auténtica fiesta Donde podría haber pasado de todo Pero Ucam en el tercero Y en el cuarto Ha impuesto su estilo de juego Y han sido muy superiores Al equipo más dominante De todo verano Muy superiores La verdad que merecidísima La victoria En el día de hoy Ahí vemos jugada tras jugada De este cuarto y último mapa Donde Zambulek Ha hecho una barbaridad de daño Duel también Hat-tricks Incluso ya al final Lo decíamos Que había pasado un poco Desapercibido En este mapa Pero Víctor llega un momento Donde es absolutamente imparable El propio Doxy Ha hecho un partido Ha hecho una Iberian Cup En general brutal Y nadie contaba Yo creo Con que diese este nivel La verdad que son Justos merecedores De la victoria Brutal desde luego El papel de estos cinco jugadores Que no sabremos muy bien Que ocurrirá con ellos El año que viene No sabremos si se mantendrán En el equipo murciano Si algún que otro Se marchará otro equipo De la Superliga Pero desde luego Creo que como mínimo Ha llamado mucho La atención De los demás equipos Viendo sobre todo Lo que ha ocurrido En este último tramo De la temporada Y es que Tengo que decirlo Hoy es nuestra última retransmisión Hoy se acaba el año Hoy para todos los equipos De la Superliga De las RL Nos despedimos De este año 2022 Y ya en pensar En el 2023 Que no sabemos de momento Que vendrá del año que viene Ya veremos A partir de mañana Ya es que Déjanos disfrutar todavía 2022 fue un año Con muchos cambios No sé si recordáis Estas alturas 2022 Estábamos a nada de conocer Bueno no Creo que ya lo sabíamos Que iba a haber Un equipo nuevo ¿No? Fin de work hoy Sí Iban a entrar Equipos nuevos En Superliga Y 2023 Va a haber también cambios Entran ya dos equipos nuevos En Superliga El año que viene Hay un montón de fichajes Que están por ahí En el aire Los rumores Parece que los rosters Están prácticamente hechos Cambio de formato En la LEC Cambio de formato En el European Master Que pasa a ser EMEA Masters Bueno 2023 en League of Legends Trae una de cambios Tremendos Bueno y la verdad Que ilusionan bastante Yo al menos Tengo muchísimas ganas Acabamos de terminar Este 2022 Y ya estamos hablando Del 2023 Para que veáis Las ganas Vacaciones ¿Qué es eso? Que tenemos Pero si es que ahora Durante diciembre A priori no hay nada Es nuestro mes De vacaciones Pero es nuestro mes Más aburrido también Sí, ¿no? Es como ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ahora qué hago No hay LOL No hay jueves de Superliga Hay Navidad ¿No te gusta la Navidad? A mí me encanta Navidad He de decirlo Sí Es de mis épocas Más favoritas ¿Quieres que cantemos un villancico? ¿Quieres que cantemos un villancico? Miato Me apetece Sí Un ande, ande, ande Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que la noche buena Bueno, me encanta Me encanta Puedo decir lo que sea 20 de noviembre 20 de noviembre Qué más español Que cantar aquí un villancico Por cierto, si alguien quiere venir A darnos el aguinaldo Por lo bien que lo hemos hecho Me vendría muy bien Me vendría muy bien La que está seguro Con nosotros es Noa Que está directamente Con los protagonistas No con el aguinaldo Sino con el top laner De Team Eretics Ivo Que va a dar unas declaraciones Después de la final Noa, te vemos bien Acompañada con Ivo Jugador de Team Eretics Para darnos unas declaraciones Después del partido Que hemos visto Pues sí Estamos aquí Con Ivo El top laner Del equipo de los herejes Que al final Nos ha podido llevar la victoria No ha podido ser el tripete De Eretics Para cerrar el año Pero Ivo I want to ask you Not only about this final Because in the end It couldn't be a victory For you But so far The year has been Wonderful for you So How would you Evaluate What do you think About your year As a whole I mean As you can see We didn't really Practice at all For this tournament We were just Improvising Playing our best I was like Picking weird champions Because I just wanted to Cheese a little bit But like It didn't work out But we still won One game Without any practice So it was Pretty nice I think Yeah In fact I was quite curious During the semifinals Considering that you Went all straightforward For a Darius Counter-pick During the playing pick So what's behind that Is just You felt like that? I don't know I just told my coaches We have to pick Darius Here I don't see other way You can play whatever you want Just pick me Darius And that's it And they trusted you Of course They always trust me So I'm glad They do So finally At the end of the year How do you feel about yourself How much you've grown Considering that you're Such a veteran Honestly You've been competing For ages How do you feel right now Do you feel at your peak Do you feel that Maybe the next year You're going to be better than now Yeah I think I can still improve Even though I'm on the scene For like six years Playing professional I had two second place At U Masters And I finally won something In this year So I'm really happy with this Even we lost this tournament Like I'm still like A little bit sad In myself I thought we could win But It's like We won everything pretty much So it's like Happens Right Good for our opponents That they won something So it's like I don't like I will thank you very much For joining me Even after After the defeat Thank you very much For the interview And the best of luck Next year Even though you don't need it The pick of Darius That he took on the 5th map Of the semifinal That he was directly For him He told his coach That he had to go for Darius And that they have to trust in him And that he took the victory And that he took the victory And that he took the victory For his opponents That he took the victory At the end of the year That he took the victory And that he took the victory But that he took the victory That he took the victory For a veteran like him That he took the victory He took the victory For the SRL Well, Nova Muchas gracias For the interview The fact that Well, I think I think that Me queda la European Masters Y si es en primavera Difer, vale Me queda verano La Iberian Cup No es como ese consuelo Es verdad Para Ukan, por supuesto Pero para el equipo Que ha quedado segundo Tercero Ganas la Iberian Cup Y difer, bueno Al menos es algo Pero un equipo Que ha ganado Superliga European Masters Y ahora pierde la Iberian Cup Ya Con qué es esa fiesta Porque acabas de perder Pero es que has ganado Los dos títulos más importantes A ver, sí que es cierto Yo creo que Es totalmente diferente Al fin y al cabo El contexto para Ukan Que para NETX Yo creo que ellos Venían mucho más tranquilos Quizás no le han dado Tanta la importancia Porque cuando ganas Ya lo más top que puedes Al fin y al cabo Una competición Que es solo nacional Entre comillas Te limita mucho Vienes de ganar El European Masters No solo la Superliga Porque si es la Superliga Y haces el doble Tiene mucho peso Pero como es el European Masters Al fin y al cabo Han venido un poquito más aliviados Muy importante También lo que comentaba Ivo A título personal Llevo seis años compitiendo Sido dos veces subcampeón De European Masters Por fin lo he ganado Este año Así que me alegro También por mis rivales Que por fin han ganado algo Ivo que a priori Se rumorea Que el año que viene Estará en Team Eretix Así que creo que también Es importante para él Reivindicarse de esa manera Tras una carrera tan longeva Buscando la leg Otro que ha estado Infravorado en muchos momentos Y que como decía Ivo Por fin ha ganado algo Se ha visto recompensado Ese esfuerzo durante todo el año Es Dual Support de UCAM Talkers Que está con Noah Para una entrevista Después del partido Y proclamarse campeón De Iberian Cup Aquí estamos con Dual Veteranísimo también Conocido en la escena española Pero sin embargo Dentro del ecosistema Superliga División de honor Era tu primera final O sea ¿Cómo te sientes De haber levantado el trofeo? Pues Un poco paquete ¿No? Diez años Y esta es la primera ¿Qué decir? O sea Mira a Dev Cuánto tiempo ha tardado Por ejemplo En levantar la Copa del Mundo El que la sigue La consigue El que la sigue La consigue Así es Y la verdad que ha sido Una final A ver No muy complicada Digamos No ha sido complicada En términos de lo personal Hemos estado todos Un poco nerviosos En el primer partido Pero luego Hemos sabido jugar como equipo Y creo que se ha demostrado Que hemos trabajado duro Toda la temporada Yo quería preguntarte Por eso precisamente Por el crecimiento del equipo Después de Verano Porque al final Es un poco una historia De cuento de hadas De un año muy duro Para el equipo Verano Tuvo altibajos Estuvisteis jugando Por salvar la plaza En relegations Pero la realidad Es que al final De velar El equipo Daba muy buena cara ¿Os esperabais Dar tan buen rendimiento Durante la Iberian Cup? A ver Creo que En términos individuales Somos buenos jugadores Todos Y de eso no tenía dudas Y claro Lo único que nos pilló Un poco de sorpresa Era el cambio en la jungla Y adaptarnos otra vez Lo hemos conseguido Y pues Sin más Hemos trabajado duro Y hemos sufrido mucho Entonces Nos lo merecemos También un poquito Hombre Sin ningún tipo de dudas Preguntando por Zyger Por ejemplo Estábamos hablando De que es su primer año Competitivo Pero es Su primeros seis meses A nivel de competición ¿Cómo valoras también Su crecimiento? ¿Cómo ha sido trabajar con él? Bueno Era El chaval timidillo Que venía del amateur Y tenía que adaptarse A un equipo Que estaba pues Mentalmente destruido Ahí, perdón Y bueno No sé qué decirte Ha evolucionado mucho Le falta mucho Por evolucionar aún Y creo que puede ser El Jiu-Jita El Jiu-Jita El Jiu-Jita El Jiu-Jita Cuidado que está Javier por aquí A lo mejor Sí, sí Que tiemble Bueno Se viene 2024 Bueno, está bien A mí me parece bastante bien Al final Dual ¿Cómo valoras Estar aquí Ya después de Todo tu año? ¿Qué podemos esperar También de Dual En 2023? 2023 Pues la verdad Que hago unas burgers Muy buenas Si quieren con patatas Lo puedo ofrecer Menú grande Menú pequeño Pero quitando eso Ya sabes Que equipo al que vaya Equipo en el que voy a demostrar Que tengo muy buen nivel Y que voy a estar en el top Y si me toca estar fuera de España Pues os echaré de un Masters Es lo que hay No Que fichte un equipo De Superliga Dual Que por aquí ya hemos pasado Y ya nos peina Todos los equipos De Europea Masters Y ya afuera Por favor Fichad a Dual Porque si no La tenemos liada Muchas gracias Por estar aquí conmigo Dual Enhorabuena por la victoria Toda la suerte Espero sinceramente Tenerte El año que viene Con nosotros En Superliga Y bueno Aquí teníamos sus palabras De vuelta a mesa Oye Le dudan En las entrevistas Que es Tío O sea Viene totalmente basado En firma Del por de ganar Oye Una hamburguesa De esas Menú grande Cuidado Dual Yo quiero las patatas Dual Por favor Vamos a dejarle Que lo celebre Porque ha sido una final Muy intensa Con jugadas como La mejor jugada De Omen Intel Y el corte inglés Que no sabemos Si haberá protagonizado Dual Pero es verdad Que cuando Dual Ha competido fuera Cuando Dual Ha estado En el extranjero Jugando en el European Masters Nos ha plantado cara Ha dado problemas A los equipos de Superliga Sí La verdad que nos tiene Parece Tomada la medida Espero Que yo también Como Nova Que esté aquí El año que viene Y también hay que decirlo Me alegro mucho por él Porque después de tal De tipo Ha sido campeón De algún torneo Diez años Se dice pronto Estar persiguiendo Tu sueño Poder revantar una copa Y encima en casa Yo creo que tiene mucho valor Para Dual Y hombre Yo creo que ha demostrado Sinceramente Que tiene claro nivel De Superliga Y a mí sinceramente Me sorprendería Que no esté en el año que viene En la máxima competición española Y si no lo está Lo digo desde aquí Creo que alguien Está haciendo mal su trabajo No como Zamulek Yo estaba viendo la jugada Y vaya espectáculo De partido y de final Ha hecho Zamulek Y eso que era uno Quizá Que no nos llamaba Tanto la atención Que no comentaba tanto La gente que hoy Iba a destrozar De esta manera Justo lo comentaba En la previa Digo ostras poco Estamos hablando de Zamulek Para la Iberian Cup Que ha hecho Y esperaba un buen nivel Pero es que el rival De enfrente era tremendo ¿No? Jack Spectra Que va a estar en la LEC El año que viene Y Zamulek No se ha amedrentado Ni mucho menos Veremos ¿No? Si está también Igual de gallito Con nuestra compañera Noa En la entrevista Después de ganar Aquí estamos ahora Con el tirador De UCAM Dockers con Zamulek Zamulek Congratulations First of all For the victory For your amazing performance And thank you For joining me In the interview So far How it's been The run since summer Through relegations After the Iberian Cup Until here Where you Take the victory Just losing two games In the whole tournament I mean This journey Was like Really long It was really exhausting I felt like Kind of burnout Because we were like Screaming for like Six or seven months I had like Kind of bad situations I had like Problems Of course With the energy And it made me like Really upset I was really like Stressed about the situation And I'm just tired And I'm just tired And how do you Overcome All that burnout All the stress That of course You face Through all the Through all the situations Until you are here In this In this very same spot How do you overcome All that If you have I'm just trying to take care of myself Like obviously Like having like Good habits Working on it Yeah I'm just trying to work on my life And That's why I'm here I guess How do you feel about your performance so far in the tournament Because we were My colleagues were praising Use individual skill And also how you have carried several games Have you have Step forward Not only during these finals But also during semifinals For example How do you feel About yourself As a player right now I mean I just think Even the results in this year Like in Excel And with UCAM We're like Really poorly It's not something that I wanted I still think I got it My offseason situation Is like Not the best But I'm in this tournament Made me realize That I'm like Still good And I still got it I am very happy That you found yourself That the confidence That you are still good Because people Have actually voted You're the MVP Of the series So congratulations So please Un aplauso para Para Zamulek MVP Here you have You can show it Through the camera How do you feel For taking this This prize The people have Voted you The best player Of the series How do you feel About it I don't know I'm really grateful Actually for that Like I didn't expect it I Actually My self-esteem As a player Was like Kind of low Especially during The offseason And I guess This MVP Made me realize That I don't know I'm just grateful You were definitely Good So try yourself You're the MVP Vote for your people For the series So congratulations For sure You're going to have Brilliant future You're a good player So thank you very much Again for joining me Congratulations again For the victory You took the Avrian Cup It's the first time Ukeem is a champion Of the Avrian Cup And you are part of it So congrats for that Aquí teníamos Una La verdad La verdad Está muy emotiva Con Zamulek Al que la gente Ha votado MVP De la serie Hablaba de como Ha sido muy estresante Pasar por todos estos meses Por todos estos meses De Screams Sin bajar el ritmo Por las relegations Todos los dramas Que tuvieron en el equipo Como eso le ha afectado Personalmente Y también Como ha afectado A su autoestima Como jugador Dice que En este Iberian Cup Se ha vuelto a encontrar Consigo mismo Que se ha vuelto a dar cuenta De que es un buen jugador Y el hecho de que la gente Le haya votado Le haya votado MVP Que es algo que él consideraba Que no iba a pasar Bueno Le ha hecho emocionarse muchísimo Muchas gracias Fernanda Por la entrevista con Zamulek La verdad es que ha sido impresionante Ver como Zamulek Hablaba también De toda la etapa de Engie Y como había perdido La confianza en sí mismo Como jugador Que a pesar de las sensaciones Del resto del equipo De los compañeros Él mismo notaba Que la temporada No tenía demasiado valor Ya Que ya ha llegado Un punto en el que estaba Incluso quemado Ha empezado diciéndolo Pero que en este Iberian Cup Y sobre todo Que el MVP de la final Le ha hecho darse cuenta De que oye Pues tal vez no es tan malo Bueno Obviamente Ha demostrado Claramente De que no es tan malo De hecho Se ha llevado El MVP Muy, muy merecido El MVP En los Carcers Si nos basamos A las predicciones Hoy Os lo tendréis que llevar Tanto Terra como tú Que habéis acertado Pero si vemos La clasificación general Es Skain El que ha ganado Con 28 puntos Esto pasa Muy pocas veces En la historia Skain gane De las predicciones De luego Siempre suele quedar Por la parte de baja Ha fallado Ha fallado 3 con este Si no me equivoco 3 series Brutal Desde luego Estamos viendo aquí El bracket Como finaliza Todo el recorrido De Ucam Desde arriba a la izquierda Perdió Frente a Kawaii Kiwis El primer mapa Que disputó En este torneo Y ha perdido también El primer mapa De esta gran final Parcial de 3 a 0 Para cerrar Con un 3 a 1 Esta final En pura aventura Una final brutal Donde El tapado El no favorito Se ha acabado Llevando la victoria Es verdad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué final Tan bonita Que hemos tenido La hemos disfrutado Una barbaridad Gracias Por supuesto A toda la gente Que ha venido A vernos aquí A PortAventura Por supuesto También a nuestros patrocinadores Que han hecho posible Todo esto Como son En Intel El Core de Inglés Mau, Takis Dominos PortAventura Y Euro Europa Y oye De momento Yo creo que Nos podemos ir Muy muy contentos Muchas gracias Como digo A todo el mundo Que nos ha venido Aquí a ver Esperemos Que la gente de casa También haya disfrutado Y por supuesto La gente de casa Que nos ve todos los días La gente de casa Que estáis siempre Al pie del cañón Incluso en la Iberian Cup Llegando a la final Y es que Se acaba La temporada De League of Legends Y se acaba Con ello también El año De Skane Con nosotros Así que vamos a dejarle A él El honor El momento De despedir El directo También ante toda la gente Que se ha quedado Skane Todo tuyo El final del streaming Bueno Os agradecería Que vengáis No sé si podéis Pero molaría Bueno Creo que mi cámara Es esa Se viene Muchas gracias Por haber venido todos También por Venir Venir Vamos tío Muchas gracias a la WP Por estos tres años Me dieron una oportunidad Cuando no me la tendrían Por qué dar Y me confiaron en mí Eso lo agradezco un montón También muchas gracias A toda la comunidad De League of Legends Por todo el apoyo Que me dan Y No hay que narrar ya Skane Solo despedir Se ha acabado La decisión Que he tomado Creo que He hecho lo correcto No me voy a desvincular De LOL para nada Quiero seguir Haciendo que todo esto crezca Que toda nuestra pasión Vaya más Y que podemos Compártirlo con todos vosotros Ese es el objetivo Entonces Obviamente Me voy a ir de aquí Pero Intentaré que esto Siga creciendo E intentar colaborar Con vosotros Y seguir Pues que League of Legends crezca Y que lo podamos disfrutar Entre todos Así que Poco más Muchas gracias Por estos tres años A todos vosotros A mis compañeros Que hemos pasado muchas cosas juntos Al público Por haber estado ahí Y a la LVP Por darme La oportunidad En ese momento Y nada Nos vemos En 2023 Pero de otra manera Chao 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 Chao